Quisiera gritar de la montaña más alta Decirle al mundo que encontré el amor y lo que es para mí Pero a mi alrededor solo hay violencia y leyes que me traban El amor no es solo un hombre y una mujer El amor es extraño y descontrolado Tal vez un día comprenderán Te pasa cualquiera 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 El amor es más que ella, no conoce a él, el amor es más que él, la conoce a ella, levanta cualquiera. Quisiera visitar de la montaña más alta, pero a mi alrededor solo hay violencia y leyes que me tragan. Levanta cualquiera, levanta cualquiera, levanta cualquiera, levanta cualquiera. Levanta cualquiera, levanta cualquiera, levanta cualquiera. Levanta cualquiera, levanta cualquiera. Levanta cualquiera, levanta cualquiera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!